¿Usted sabe que está? Yo no quiero estar con usted. Esté con ella, esté con la que quiera. Ultimando detalles se encuentra en este grupo Actores Naturales bajo la dirección de Antonio Mendoza para realizar la grabación de un cortometraje que promete mucho a nivel cinematográfico en el Puerto Petrolero. Estamos en este nuevo camino con esta escuela llamada Focus, que piensa precisamente reunir a todos aquellos que tengan capacidades en las artes, ¿cierto? Estamos precisamente ahora también avanzando y caminando en nuestro primer cortometraje, que se va a rodar dentro de poco aquí en Barranca de Armeja. Y las personas que ustedes ven hoy aquí, en esta cancha, están preparándose también para otras cosas a nivel cinematográfico que vienen para la ciudad, que esperamos con ayuda de mi Dios ceden pronto. De la misma manera, Antonio Mendoza, profesional en la materia, destaca cómo ha sido la preparación de los actores para este cortometraje e invita a los jóvenes de la ciudad para que se apasionen y hagan parte de esta linda profesión. El cortometraje se llama El Sofá, es una novela mía, es una adaptación para hacer el corto. Y son actores naturales, actores barranqueños, gente que dieron el color de los personajes y que vienen en un proceso de formación conmigo y con otros amigos. Contamos también el 31 de diciembre con el apoyo de Jorge Camargo, el actor que vino a Barranca de Armeja, a tallerear con nosotros, que nos ha dado su respaldo también para todo este proceso. Y la intención es rodarlo ya este mes, a lo cual pues los estaremos invitando también para que nos acompañen. Barranca de Armeja tiene unos escenarios hermosos que podemos aprovechar nosotros para desarrollar cine, para desarrollar videoclips. Y aquí hay gente que ya lleva un camino adelante, de todos hemos aprendido. Y hoy en día, este camino que nosotros estamos realizando también apunta a eso, a que se pueda demostrar que Barranca de Armeja es una ciudad de talentos. A la escuela de formación Focus puede llegar cualquiera persona interesada en aprender sobre el mundo actoral y bajo una formación integral que ante todo forma personas.